Sí, sí, nos ha convidado a todos, hasta a mis hijos, sí, sí. Hasta a mis hijos, yo sé que muy bien. ¿Viene una familia, doña Pilar? ¿Viene una familia? No imagino, pues las infantas, todos van a venir, doña Cristina. Si ha convidado a mis hijos, supongo que ha convidado a los suyos, digo yo. ¿Y doña Cristina está aquí? Sí, o sea que muy bien. La princesa Leonor va a leer un trozo de la Constitución por su 13 cumpleaños. ¿Qué le parece? No tengo ni idea, solo por lo que leo en la prensa. ¿Y cómo la ve a ella, preparada, contenta? ¿Cómo es la princesa Leonor? No la he visto desde las Navidades del año pasado. Entonces, pues supongo que lo hará divinamente. Una niña inteligente y normal, pues leerá bien. ¿Usted le recuerda a la niña, de las veces que le ha visto a su padre, al rey de España, y entonces su sobrino, un niño pequeño? Yo creo que cada uno tiene su estilo, ¿no? Espero. No puedes copiar. No puedes copiar a alguien. Algo tienes siempre de tu familia, ¿no? Pero no puedes copiar. O sea que ella cogerá su estilo y lo hará muy bien. Mi hermano muy bien. Con él se habló por teléfono de vez en cuando. Pero muy bien. Gracias a él. El pobre la pierna la tiene un poco peor que yo.